Tienes que tener en cuenta Que pasó por estados emocionales Muy distintos en el mismo día En el próximo destino Tú podrás saber Soportar el calor Tan mal hasta apuntar Te propongo el tú Emotante de agua Tienes que tener en cuenta Me invita la calma No quiero en el desierto No quiero pensar Cómo haría mi cuerpo Si yo te explico el mundo cajón Y la lista de los mapas Que guardas en el segundo cajón No paseas por ahí A formar tu nombre Yo quiero en el desierto Reostante de agua Yo quiero en el desierto Y quitarás por ahí No Agreement onecino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!